Me hubiera gustado. Pinar era diferente entonces. Solía admirarme. No veía todo como un problema. Entonces solo quería hacerme feliz. Pero todas las cosas cambian. Todo cambia en el ufer. Sería muy afurrido si las cosas no cambiaran. No. Algunas cosas no deberían cambiar nunca. Por ejemplo, todos deberían tener un hogar a donde regresar. ¿No te parece? Necesitamos amigos que nos acepten sin importar nada. Como yo y Mehmet, por ejemplo. Dime una cosa. ¿Tú tienes un muy buen amigo, Nilufer? Te tengo a ti, Honor. ¿Papá? Papá, también quiero llevar este vestido. Está bien, princesa. Pero tienes que doblarlo primero, ¿sí? Todo está listo, señor Enjin. Um. Bien. ¿Sí? Gracias por ver el video.